Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atroversíamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y hoy estamos acá en Bombiñas, en la playa de Canto Grande. Sí, la verdad, van a ver lo que es. Les vamos a estar contando a lo largo del video muchas cosas. Entre eso, el precio para hospedarse ahora en temporada alta, pero también en temporada baja. Así que para que tengan en cuenta si vienen después también. Vamos a mostrarles el desayuno. Vamos a también informarles cómo pueden reservar acá. Por qué medios pueden reservar. Y vamos a mostrarles todo. Y también la zona, las playas, porque hay dos playas acá cerquita. Y hay otra atracción muy importante, que es el Morro Macaco. Es un lugar impresionante. El famoso Morro Macaco que todo el mundo viene acá a conocer cada vez que viene a Bombiñas. Y queda muy cerquita de la posada. Así que ya les vamos a mostrar todo. La posada es preciosa. El desayuno también es increíble. Y bueno, les vamos a mostrar todo en este video. Así que no se lo pierdan. Justamente, no se pierdan porque es una gran opción para hospedarse acá. Y aprovechen ya a suscribirse a nuestro canal si les interesa este tipo de contenido. Y activar la campanita para recibir notificación cuando subimos un video nuevo. Y dejar su like al video. Por acá ingresamos. Y miren, tiene lugar para dejar el auto. Y está techado por si llueve, para cubrir del sol. La verdad que está muy buena esta opción. Está excelente, ¿eh? Miren, nosotros nos estamos hospedando acá. Es preciosa la habitación. Y les vamos a mostrar toda la parte de acá afuera. Miren, la decoración está divina. Acá tenemos un mapa de Bombiñas en donde nos muestra alguna de las playas. Que nosotros algunas ya conocimos. Tenemos Mariscal, Atalaria, que son preciosas. La de Bombas también estuvimos. Y por acá queda la posada. Acá está la ubicación. Y miren lo cerquita que está de estas dos playas. Canto Grande Mar de dentro y Canto Grande Mar de fuera. Increíble. Increíble. Y acá está el Morro de Macaco. Y bueno, después les vamos a mostrar la playa Conce y Sao, que es otra playa que está cerquita. De estas playas que ya hicimos, también hicimos en Cuatro Ilias, de Bombas, de Lago Iña. Ya tienen video en nuestro canal. Así que si les interesa, pueden justamente después chequear esos videos. Que vamos a dejarles un par al final de este video. Sí. Vamos por acá a ver qué es lo que tiene la posada. Miren, acá para limpiarse los pies cuando llegan de la playa. Para lavar las sillas. Tenemos un lluvierito. Miren este espacio verde, este jardín que tiene, que está precioso. Para estar un ratito acá tomando mate. Mirá, tenemos un banquito. Acá corre bastante airecito. Porque está haciendo bastante calor acá en Bombiña. Sí, la verdad que sí. Y estos lugares así ayudan bastante. Sí, bien fresquita esta zona. Miren este estanque con pececitos. Y hay como una cascadita preciosa. Miren los pececitos ahí, ¿se pueden ver? Son enormes aparte. Sí, son bien grandes. Una cascadita con rocas y por acá unas sillitas para que sentarse a apreciar, tomarnos mates. Re lindo. Bueno, acá tenemos una mesita que nos dijeron que podemos desayunar si queremos por acá. Tomar el café de mañana acá. Porque después les vamos a mostrar, pero el desayuno te lo llevan a la habitación. Una canastita preciosa que ya lo van a ver en el video. Miren acá como una pintura, un barco de dentro. Acá tenemos una zona en donde podemos colgar la ropa que está dividida por apartamentos. Y acá tenemos una pileta en la parte de acá de afuera. Si quieren pueden lavar acá y podemos colgar la ropa. Más algunas plantitas por ahí, las sillas, que eso está bueno. Dejan sillas para todos los apartamentos. Sí, en todos los apartamentos. Todos los cuartos más bien serían. Y hay varios cuartos también de distintos tamaños. Hay algunos que son más baratos, otros un poquito más caros. Pero ahora ya les vamos a contar los precios y todo eso. Sí, en este video les vamos a contar todo. Los precios y todo lo demás. La fecha de hospedaje, los diferentes tipos de cuartos que hay. Así que ahí van a tener todo. Bueno, vamos a ver cómo está nuestra habitación, el hospedaje. Vengan, vengan por nosotros. Vamos a dejar a Nami también. Ya vemos que es precioso la decoración y todo. A nosotros los bomboncitos, tenemos el té, dos copitas. Mirá la jarra eléctrica, re lindo. Mirá vos, nunca había visto un hospedaje con jarra eléctrica. Yo tampoco. Qué interesante. La decoración ya me está gustando. Y por allá ya veo que tenemos aire acondicionado, de ese lado, ahí arriba. Ah. Importantísimo. Elgi, aparte de inverter. Buena calidad, debe enfriar lindo. Sí. Tenemos heladerita. Bastante espaciosa para guardar las cositas por ahí, para enfriar. Bastante espacio. Bueno, novita. Bueno, vamos a dejar a Nami. Como se darán cuenta, acepta mascotas. Nosotros llevamos a Nami a todas partes. Sí. Como siempre. Y bueno, por acá vamos al baño. A ver cómo es. Wow, qué lindo. Oh, precioso. Está re lindo. Parece una escotilla de barco, ¿eh? Sí, el diseño que tiene en la ventana. Qué genial. Viene con toallas, jabones. La pileta está re linda. Sí, qué precioso. Secador. Ah, mirá otra cosa que en general no hay en los hospedajes. Buenísimo. Qué genial. Por acá un espejito para poder verlo. A vos, eso es un indispensable casi. Mirá la decoración de la cama, qué linda. Ah, mal. Y dos bomboncitos más. Dios, no lo había visto. Ay, no, siempre quise esto desde que era chica, tener en la cama, como para los mosquitos y para tapar. Está preciosa. No, está estupendo. Claro, dos bomboncitos más y dos toallas más. Qué lindo. Y acá tenemos un sillón que parece re cómodo. Nami me parece que lo va a usar. No, es tipo mecedora. Ah, qué genial. Mi madre si ve esto se muere porque siempre quise una mecedora así. Mal. Bueno, por acá tenemos televisor y acá está el control. Ah, tenemos dos controles. Se ve que tenemos Netflix. Vamos a ver. Ah, debe ser Smart TV, entonces. Sí, debe ser Smart. Bien, se puede ver películas y las plataformas de algunas series. Si tenemos algún día de lluvia, va a haber una peli. Claro. Alguna serie, está muy buena. Sí, tal cual. Qué genial, la verdad. Está precioso y muy bien decorado también, como mucho detalle, ¿no? Las decoraciones. Mucha decoración, sí. El aromatizador ahí. Por acá vemos el placard que tenemos un acolchado, por si nos da un poquito de frío. Pero ya nos incluye acá, como vemos en la cama, una frazada y la ropa de cama. Que nosotros venimos de un hospedaje que no incluía sábanas ni nada, ni fundas. Claro. Absolutamente nada. Así que... Que si justamente les interesa pueden verlo después. Pero sí, no incluía nada de eso. Y no, la verdad, este está... Está muy bueno. Muy completo, genial. Además, buena calidad por lo que estoy viendo. Las sábanas. Parece todo de buena calidad. O sea, yo estaba pensando, tipo, la tele, además de ser Smart, Samsung, el aire acondicionado, también Samsung Inverter, como que todo es muy buena calidad. Bueno, acá tenemos unos cuadritos que deben ser de acá, de la vista, de la playa, me imagino, de tanto grande donde estamos. Sí. Porque este hospedaje queda cerquita de la playa. Ahora les vamos a mostrar todo. Vamos a recorrer a ver qué es lo que tenemos cerca. Y les vamos a mostrar la playa porque dicen que se ve el atardecer de este lado de Bumbiñas y que es tremendo. Y otra cosa que les vamos a contar también es el precio del hospedaje, si se quieren hospedar acá. Ah, eso luego les vamos a contar el precio y también cómo contactar, cómo agarrar y tener las opciones para hospedarse, tanto con los dueños directos como por booking. Así que no se lo pierdan, que se lo vamos a contar un poquito más adelante en el video. Sí. Y bueno, por acá tenemos una mesita de luz con una lamparita. Tenemos cajoncito para guardar las cosas. Qué linda esa mesa de luz. Está muy linda. Es estilo rústico. Mal. Y el color está precioso. La quiero abrir, pero no puedo. Está complicado la apertura, bueno. Está complicado. Y la lamparita tampoco, no sé cómo se prenderá. Después nos fijamos. Ah, por acá. Ahí. Ah, qué genial. Queda divino. Y vamos a ver cómo queda esto porque siempre quise tener esto. Sí. Y me encanta. Ya mismo voy a ver cómo queda. Ya. Sin... Ay, no, 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 no. Qué genial. Pero miren qué lindo que queda esto. Es precioso. Díganme si no parece una habitación de hotel de, no sé, de algún país de esos paradisíacos. No, la verdad está increíble, ¿eh? Voy a probar la cama. Ah, el testeo de la cama. Ah, y es recómoda. ¿Sí? Es recómoda. Ah, andamos menos cansados aparte de haciendo videos por todo el lado. Ya está. No, y la vista de este cosito que no sé cómo se llama. Si alguien sabe, nos deja ahí en los comentarios. Bueno, no sé cómo se llaman las camas así con esto. Queda precioso. No, la verdad yo tampoco, pero es... Queda muy, muy lindo. Es un detalle que queda tremendo. Y bueno, nos falta una partecita a mostrarles que es acá, la parte de afuera. Bueno, y esta es la parte del patiecito, la parte de afuera de la habitación. Tenemos una decoración con plantas que está precioso. Y acá, esto me llama la atención que son dos sillas que supongo que nos darán las sillas para la playa. Nos prestan las sillas. Nosotros trajimos, pero acá tienen los que no traen. Y queso, ¿no se ahorran todos los días el tener que alquilar sillas? Es un ahorro importante, ¿eh? Sí, porque subimos viendo los precios. Y creo que de sombrillas estaba un poquito medio caro. Sí, y de sillas también. Queda o no dos sillas todos los días. Nosotros en el video de Magiscal les mostramos los precios de las sillas y sombrillas. Si les interesa pueden verlo, lo dejamos al final de este video. Sí. Y acá estaba viendo que hay una lucecita que no sé... Ah, por acá se prende. La luz, acá. Nos sentamos un ratito a tomar unos mates a disfrutar del aire. Porque está techado. Tenemos estacionamiento. Claro. Y está techado. Por si llueve, los días de lluvia nos podemos quedar un ratito acá también disfrutando de la vista. Tomando unos mates. Está techado y también muy decorado todo. Acá es la parte de la entrada de estacionamiento. Está todo techado. Y a su vez, mirá cómo viene todo de costado así la decoración. Así simulando olas. Hay todas plantitas. Las plantas. La escalera también está preciosa. Ah, mirá. Hay una escalerita que va, me parece, hacia arriba. Apartamentos en la parte de arriba. Y sí, aparte debe tener un hall que después le vamos a mostrar. Está precioso. Muy bien decorado. Y también está muy seguro todo, se nota. Sí. Y bueno, vamos a soltar un poco a Nami porque ya nos está resongando, pobrecita. Está toda enojada. Porque no la soltaron todavía. Ella quiere conocer la habitación. Ay, se enganchó una garrita. Mirá. Mirá, Nami. La nueva habitación. Nami. A ella le encanta pasear. Ella es toda viajera. Vamos a cerrar la puertita para que no se vaya a escapar. ¿Viste, Nami? A ella le encanta investigar, así que va a investigar todo acá. Sí. Ella ahora se va a encargar de investigar todo. Vamos a investigar, Nami. ¿Abajo de la cama puede ser o no? Ay, se quiere meter abajo de la cama. No, no se puede, Nami, abajo de la cama. Siempre quiere. Al principio se quiere meter siempre abajo de la cama. Le da miedo y se quiere meter. Pero me parece que en este caso me parece que no puede. No, no puede meterse por suerte porque si no se queda un rato ahí. Igual se está acostumbrando. Ahora no está haciendo tanto drama con el tema ese y está más tranquila y más investigando todo. Vamos a investigar. Sin asustarse tanto. Ay, ella quiere ir abajo de la cama. Miren, por acá nos dejan un cartelito para seguirlos en Instagram. Así que ya saben, arroba Canto Du Pescador. Pueden seguirlos por allá. Le dejamos también el link en la descripción. Ya los pueden seguir que la verdad está increíble. Y una cosa que nos olvidamos de decir es que en esta habitación entran tres personas. Si vienen con un niño o viene alguien más, acá abajo tenemos una cama marinera. Y claro, acá les vamos a estar contando en breves. Pero justamente acá tienen cuartos para dos, tres y cuatro personas. No solo para dos. Así que también pueden tenerlo en cuenta. Si son una familia de tres personas o de cuatro van a tener opciones. Ahora les contamos el precio y les contamos un poquito más. Bueno, vamos a hablarles un poquito del tema de los precios y para hasta cuántas personas se pueden hospedar. Las personas es entre dos personas y cuatro personas lo que se pueden hospedar. Hay habitaciones para dos, hay habitaciones para tres personas y hay habitaciones incluso para cuatro personas. Para familias o amigos, un grupo de amigos, hasta cuatro personas. Los precios en alta temporada van desde 450 reales a 900 y en baja temporada entre 170 reales y 400 reales. Ahora puede ser una opción venir en alta temporada o ojo porque marzo, abril sigue estando muy lindo meterte en la playa y demás. Y también en noviembre es precioso para meterse o principios de diciembre para estar en la playa. Así que te queda ahí el dato que también podés optar por esas fechas. Y todos estos precios incluyen el desayuno que como les mostramos es excelente. Te lo dejo una canastita preciosa, muy completo además, muy rico. Así que está todo incluido dentro de esa tasa. Y también tenés, como les mostramos, las sillas. Que eso te ahorrás todos los días de estar alquilando sillas en la playa. Y también te hace una economía, te hace una diferencia bastante importante. Ojo al gol. ¡Buen día! Buenos días. Pa, me acabé de dormir, me voy a tener. Pero bueno, nos levantamos a doble hace un ratito. Son más o menos 8 de la mañana que es cuando dejan ya la bandeja de la canasta, mejor dicho, del desayuno. Y vamos a mostrarles un poquito qué es lo que trae. Esta de acá trae café. Es bastante café incluso. Mirá, yo tomo bastante café y da muy bien. Este es de leche. Son termitos que están buenísimos, conservan pila de temperatura. Una botellita de jugo de naranja. Siempre viene bien para el desayuno. Después, dos potecitos de yogur. Así, que van cambiando los gustos. Dos tarritos de manteca. Para que las tostadas o el pan. Dos rojas de queso que, en realidad, nosotros, como no comemos carne, no les pedimos para que no los pusieran en jamón. Si no, vendrían también dos de jamón. Así que, para que tengan en cuenta, es claro, para que una pareja. Granola, que se le puede poner al yogur. Muy bueno. Algunas frutas que, por acá tenemos mamado. Y tenemos también una ciruela. Y acá tenemos huevo revuelto. Un clásico. En los desayunos. Así que, vamos a dejarlo por acá. Y acá las bolsitas. Que las bolsitas tienen. Esta por acá. Tiene pavo de queso. Tiene pavo de queso. Cuatro. Dos paquetes a cada uno. Esto, ah, mirá. Esto viene distinto. En general, viene un bolincito. Ahora vino unas rodajas de, parece que pan de milio o pan de maíz. Es muy rico. A nosotros nos gusta mucho el pan de maíz acá en Brasil. Sí. Dos tostaditas, dos panes de pan integral. Y la Nami, ahí, quiero ver. Y la Nami está investigando también. Y cuatro pancitos así de molde de pan normal blanco. Bastante completo, ¿no? Sí. Y por acá tenemos lo que es la parte de taza, plato, cubiertos, copa. Todo lo necesario para hacer desayuno acá. Que podemos ayudar acá en la habitación. O podemos ayudar afuera en la parte del jardincito. Que hay una parte que hay peces y demás que están muy lindos. Así que, muy completo. ¿Les gustó el desayuno? Dejen el like. Bueno, y muchos de ustedes se estarían preguntando cómo pueden reservar, cómo pueden hospedarse acá en esta posada. Hoy tienen dos opciones. Por booking o por WhatsApp. Directamente con los propietarios que son Samuel, la esposa. Que son excelentes personas. Nosotros los conocemos. Son muy simpáticos. Así que, si vienen a hospedarse por acá. Si vienen a vacacionar a Bombiñas. Y vienen para esta posada. Bueno, comentenles que vieron el video de Pablo y López Atraversamos Fronteras. Y mándenle un saludo de parte nuestra. Bueno, estamos saliendo de la posada. Acá atrás nuestro está. Y bueno, estamos caminando hacia una de las playas. Que queda a una cuadra y media. Más o menos queda bien cerquita. Está súper tranquilo. Y el barrio, la cuadra. La verdad que no sentís ruido de nada. Se puede descansar bien, tranquilo. Sí, tal cual. Y al mismo tiempo está cerca de muchas cosas. Porque tenés restaurantes a un par de cuadras. Tenés supermercados también a 3, 4 cuadras. Que inclusive vamos a hacerles después un video. Mostrándoles específicamente. Dos de los supermercados más grandes que hay acá en Canto Grande. Mostrándoles todos los precios. Para que puedan hacerse una idea. Calcularse lo que van a gastar. Y para que tengan una idea de precios también. Que también están muy cerca. También está cerca del Morro Macaco. Que tiene dos trilas impresionantes. Que es la trila de Macaco. Y la trila de Taiña. Que son increíbles. Ya van a tener video acá en el canal. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse a nuestro canal. Acá abajo con el botoncito rojo. Ya quedan suscriptos. Y activen la campanita para recibir notificaciones. Cuando subimos un video nuevo. Para que estén atentos a todo ese contenido que vamos a subir. Y dejen like al video para apoyar nuestro contenido. Miren. Ahí ya está la playa. Que esta playa de este lado es Canto Grande Mar de Fora. Hay dos playas. Una hacia un lado a 150 metros. Y otra hacia el otro lado de la posada a 200 metros. Una es Canto Grande Mar dentro. Y otra Canto Grande Mar de Fora. Esta Mar de Fora es un poco más agitada del agua. Así que para lo que les gusta. Así bastante solas. Es la ideal. Y la otra. Que acá les vamos a mostrar. Es súper mega calma. O sea que ahí al contrario. A la gente que le gusta un mar calmo. También tiene esa opción. Está buenísimo. Porque hay para todos los gustos. Inclusive. Hay otra playa más cerquita. Que se llama Playa de Aconce. Y sabe que es hermosa. Y después se la vamos a mostrar también en un video. Miren lo que es. El agua bien verde. Tienen acá para calquilar sillas y guardasol. Bien al ladito de la salida de la playa de la posada. Mismo. En la misma cuadra de la posada. Y miren lo que es. Preciosa. Pero en la posada tienen dos sillas. Así que no necesitan alquilar. Tal cual. En la posada tienen dos sillas. Así que no van a tener que gastar en eso. Y hay otra playa más. Porque allá que se llama Playa de Aconce. Y son muy lindas. Que les vamos a mostrar luego. Así que bueno. Y ahora vamos a mostrarles la otra playa que tienen acá cerquita de la posada. Y este es un barrio con un centriño bastante grande. Bastante más que otros barrios. La verdad es que tiene mucha cosa. Tiene muchas tiendas. Sí. Después de tardecita vamos a ir y les vamos a mostrar todo lo que tiene. Porque nosotros pasamos por ahí. Y la verdad es que quedamos sorprendidos. Lo pensamos que iba a ser más chiquito. Pero no tiene de tú un poco. Sí. La verdad. Eso se lo vamos a estar mostrando en el video que vamos a hacer específicamente sobre Canto Grande. Sobre el barrio Canto Grande. Que le vamos a mostrar todo lo referente al centro. De día, de noche. A las playas más a fondo. Todo eso le vamos a estar mostrando en el video específico sobre Canto Grande. Así que no se lo pierdan. Va a estar dentro de poco en el canal. Y suscríbanse, como les comentábamos. Y estén atentos a los nuevos videos. Y acá estamos yendo hacia el otro lado. Acá estamos pasando por la posada. Y la otra playa queda una cuadra también. Así que es increíble. La ubicación es perfecta. Bueno, llegamos a la otra playa de Canto Grande. La de Mar de Dentro. Sí. Esta es ideal para venir en familia con niños. Porque no tiene nada de olas. Es súper tranquila. Y también a los que les gusta la tranquilidad. El silencio. Esta playa es ideal. La otra es un poquito más agitada. Tiene un poco más de gente. Más ruido. Y esta es súper tranquila. Sí. Así que para todos los gustos. Como pueden ver, todo lo contrario a la otra. No tiene nada de olas. Completamente tranquila. Miren lo que es la arena. También en la otra había bastante gente. En esta está prácticamente vacía. Muy tranquila. Esta es ideal para hacer paseo en moto de agua, en kayak. Está lleno de barquitos también. El visual del morro de macaco es increíble. Sí, la verdad que es impresionante. También pueden venir con niños. Porque claro, no tiene olas. Para que estar así en modo relax. Y por allá hay un muelle. Todo lo demás le vamos a mostrar sobre Canto Grande en el próximo video. Que va a estar toda la playa más a fondo. Las dos. Y también todo lo que tiene de atractivo acá el barrio de Canto Grande. Así que no se lo vayan a perder. Nos trajimos las sillitas del hospedaje. Un éxito. Para sentarnos acá a tomarnos matecitos. Trajimos esto, unas galletitas. Súper tranquilo esto. Sí, y ya está. Con estas vistas. Ya la vista lo que es. Sí. Una locura. Tomamos matecitos acá tranquis. Está tremendo. Y el atardecer que hoy está medio doblado. No sé si se va a ver muy bien. Estamos esperando acá el término de la limpieza del cuarto. Y mientras Nami haciendo berrinche que no quiere quedarse en la mochilita. Mirá lo que hace. Ah, mirá. ¿En qué anda la Nami? Estás toda enojada. ¿Qué la tienen acá? No se porta bien. La mochilita. Mirá. Ay, la cara enojada que tiene. Ay, la cara enojada que tiene.